Estamos muy en largo estos problemas, si deseas que lo desarrolles un poco más en las preguntas, háganlo, ahora voy a dar algunas cosas. Primero, si ya asumimos una definición amplia de calidad educativa, una medición estandarizada y centrada en algunos elementos del currículum, por muy claves que sean estos, y yo creo que firmemente hay ciertas cosas que mide decirse que hay que medirle que son claves, por ejemplo, compresión lectora, capacidad de escritura, resolución de problemas, que son cosas que actualmente existen, pero aún así es limitada ante la complejidad de los objetivos de la educación. Ahora, en segundo punto, las mayores críticas en torno al SIMSE están en cómo nuestro sistema educativo que ha sido definido desde varios lados, como de cuasimercado, refuerza ciertos incentivos negativos del cuasimercado, ya que es un indicador útil sobre cómo están educando los establecimientos. Y su utilización de la manera en que se hace en Chile actualmente podría, en teoría, esto siempre es teórico, favorecer que los colectivos sean más selectivos que sus estudiantes, que se reduzca el currículum en la práctica, por mucho que el currículum sea amplio en el discurso. En la práctica hay un efecto que es una exageración retórica, pero sirve para mostrar la idea, que dice que lo que no se mide no existe, cuando si yo mido algo que es limitado curricularmente, tiendo a limitar el currículum práctico y real que se imparte en los colegios. Por otro lado, se ha criticado la ciencia porque es inadecuado a las realidades locales distintas y a las distintas realidades sociales, estigmatizando en particular a los establecimientos que atienden a los estudiantes más vulnerables, cosa que probablemente sí sea así, pero me parece un argumento peligroso, ya que eso oslaya a lo que es realmente grave, el hecho de que nuestros estudiantes más vulnerables no están aprendiendo ciertas habilidades que son básicas y que sí mide el CIMSE. Entonces decir que estamos en desacuerdo con el CIMSE porque estigmatiza los establecimientos colegios vulnerables que trabajan en condiciones más depauperadas, digamos, lo que es cierto es que es más difícil educar a estudiantes con poco capital cultural, no nos debe ocultar el hecho de que nuestros estudiantes con menos capital cultural no están ni siquiera aprendiendo a leer, lo que creo que debería preocuparnos de igual forma. Por otro lado, se le ha acusado de evitar la educación pública al secretar a los colegios públicos o municipales, mejor dicho, atienden a estudiantes más vulnerables y tienen menores resultados, genera estrés entre los estudiantes y los docentes, entre otras cosas. Esto es como una rápida vuelta sobre el debate que existe en la ONES-CIMSE. Ahora, para abordar esta idea de la calidad, creo que hay algunas sugerencias que echó la UNESCO en relación a esta definición que creo que son particularmente útiles para complementar a desarrollar esta idea. Una educación de calidad para todos debe ser equitativa, eficaz y eficiente, siempre. En distintos ámbitos, como por ejemplo el de la gestión, de tal manera de que todos los estudiantes tengan acceso a establecimientos y oportunidades de aprendizaje tanto a nivel básico como a nivel más especializado. El sistema educativo también debe permitir que todos los establecimientos y sus actores tengan los recursos y las capacidades suficientes para cumplir con su misión educativa. También debe la gestión pedagógica, es decir, la gestión del clima de la aula, del tiempo disponible para la enseñanza y de la didáctica, esté enfocada en los aprendizajes de todos los estudiantes y garantice que la gran mayoría de los estudiantes puedan progresar y tener resultados favorables, que logren el máximo desarrollo personal de todos los estudiantes. Eso sería una educación de calidad. Y creo que estamos un poco más allá de lo que comenzamos a discutir. Tres, la educación debe ser pública. Primero, por una cosa de tiempo creo que me presuntarizaré el debate del sitio sobre si la educación es un bien público o un bien privado. A los que dicen que la educación es un bien privado se fijan en dos cosas. Una, que el derecho a la educación se ejerce de forma individual, a través de la libre elección o a través de la libertad de enseñanza. Y por otro lado, consideran que los procesos educativos son procesos de desarrollo individual y que las mejoras o transformaciones económicas que pueda tener un individuo más educado, que es que los niños más educados tienen mejores sueldos y menos desempleo, simplemente se terminan apropiando privadamente. Aquí hay que considerar que las educaciones públicas tienen dos argumentos. Primero dice que, claro, es un derecho que está en cada niño, pero finalmente es todo en los niños, es un derecho social, es un derecho para todos. Y, finalmente, la educación al ser general y universal tendría dos efectos. Por un lado, tendría, para aquellos más economistas, digamos, tiene un efecto en la formación del capital humano del futuro y, por ende, un impacto directo en el desarrollo económico del país. Y, por otro lado, quienes apuntan más en la asociación a la educación de derechos creen que la educación favorece el desarrollo de ciertos valores, de ciertas competencias y de ciertas habilidades que, finalmente, impacten en el desarrollo general de la sociedad. Y, por tanto, es un asunto que debe ser público, porque, finalmente, tiene impactos no solo en las personas, sino en la sociedad. Por lo mismo, creo que está implícito en la consideración de la educación como derecho de que el Estado debe intervenir en la educación. Ahora, hay que entrar a discutir, entonces, ¿qué es lo público? Sabemos que existen efectos públicos o sociales de la educación. En primera instancia, el lenguaje corriente y el lenguaje legal tienden a asumir que la educación pública es la educación municipal, en Chile. En los documentos del movimiento estudiantil, como el que yo tomé como referencia, se tiende a percibir, sobre todo en la parte de las propuestas, que el énfasis asociado a la educación pública está en la mejora de la educación municipalizada. Por otro lado, existen algunas definiciones más explícitas. El documento entiende a la educación pública como aquella que suple los intereses generales, ya sea en el plano social, cultural y económico, y está libre de todo el interés particular. Esa es la primera definición que se da, aún teniendo en cuenta de que el lenguaje del texto siempre está homologándose a la educación pública y a la educación municipal. Esto, como definición, me parece algo en vivo. Por un lado, omite el hecho de que la educación, a mi juicio, está atada, per se, a un interés particular. Yo, como futuro docente, espero enfocarme en el desarrollo individual de cada uno de mis estudiantes. Por ende, estoy enfocado en un interés particular. Me parece un poco forzado, digamos, decir que debe estar libre de todo el interés particular. Y por otro lado, porque la generación de bienes públicos en el sentido del interés social puede ser independiente de la propiedad de la educación y también puede servir tanto a la sociedad como a los intereses de un grupo. Pienses en esta universidad. Esta universidad privada en su fundación, esta sociedad de la iglesia puede decir que a los intereses de la iglesia, pero nadie duda, que produce el interés público. Ahora, más adelante en el texto, cuando se habla de las propuestas para la educación pública, se habla de que la educación pública es aquella que está bajo el control democrático y que está alineada con los objetivos del parque. Y ahí yo no entiendo, sinceramente. No me quedo claro a qué se refería. Podría ser, estoy especulando, que como el documento desea que la comunidad educativa participe de la gestión de los establecimientos, claro, ahí habría un control democrático de la educación pública, por lo que habría una nueva definición de la educación pública cuando esa idea de administración se ponga en pie. Pero bueno, si no me indica que es la educación pública ahora. O tal vez sea un sumismo que la referencia a la educación municipal. Porque, claro, está en último instante subordinado al control de la educación municipal y el consejo municipal, que son elegidos democráticamente. Pero yo ahí no puedo definirme. Creo que me parece una muy mala definición porque no deja claro que apunta. Y cuando habla de los objetivos del país, nuevamente, no hay una ambigüedad en cuanto a si necesariamente una propiedad estatal o una propiedad privada pueden pensarnos cómo atienden a unos interés y otros a otros. A ver, no me malinterprete. Si bien creo que la educación privada con financiamiento estatal puede y debe tener funciones públicas, existen claros elementos que permiten dudar del actual compromiso público de nuestra educación particular subvencional. Siguiendo Pablo González, existen algunos incentivos negativos del mercado que atentan contra la calidad y la equidad del sistema. Ya que la lógica de competencia por los estudiantes por el financiamiento, en teoría, si no fue en teoría, favorece o podría favorecer la inversión de recursos estatales en áreas que no son necesariamente educativas, pero que sí puedan resultar en reactivas para los padres. Áreas verdes, piscinas, qué sé yo. Por otro lado, podría favorecer la aplicación de mecanismos de selección académica y social en los estudiantes, para que así cada establecimiento pueda trabajar con los estudiantes con los que se sienten más cómodos. Y en general, desde una lógica económica de mercado, los estudiantes con los que se sienten más cómodos son aquellos con mayor capital cultural, porque son más baratos de educar. Y claramente muestran mejores resultados. No son los incentivos teóricos del mercado, sino a la educación particular subvencionada, en particular aquellas confiniones de lucro. Ahí entramos entonces en el asunto del lucro. El lucro tiene tres críticas fundamentales. Por un lado, se genera la sospecha, porque es una sospecha, no podemos comprobarlo, de que los establecimientos podrían destinar los fondos públicos que reciben a la ganancia de su dueño, y no invertirlos en la función educativa por la cual reciben sus fondos. Por otro lado, reforzaría los incentivos negativos que anteriormente describí, porque está el incentivo de la ganancia, no solo la competencia por los estudiantes, sino la necesidad de ganar dinero. Se dice, supone. Y algunos podrían cuestionar si es ético tener ganancias privadas que tienen los públicos. En la práctica, y aquí utilizó estudios, algunos estudios hechos en Chile, por ejemplo, por Demorel Aqua o por el señor Marenzuela, me parece, que muestra que efectivamente los colegios en particular subvencionados, en particular aquellos con fines de lucro, prestan más atención al mercado auténtico. Por ejemplo, están más pendientes de sus resultados cílices. Y contratan producciones de menos incrementados que son más maravillosos lucrativos en relación a estudiantes, vamos a ver, a establecimientos particulares sin fines de lucro. Pero cuidado, también, curiosamente, cobran menos financiamiento compartido. Y existe más o menos la misma cantidad de establecimientos con fines de lucro y sin fines de lucro, con financiamiento compartido, más o menos la mitad en cada lucro. Y tienden a ser menos selectivos. Por lo tanto, en la práctica, los incentivos de mercado, que yo establecí anteriormente, no se cumplen tan así. O sea, no es tan así a suma. Además, no existen realmente diferencias sustantivas en los aprendizajes académicos. No podemos hablar de tal establecimiento de valores como de otro estilo, porque no se miren. Existe igual el nivel socioeconómico entre establecimientos particulares subvencionados, confines de lucro, particulares subvencionados sin fines de lucro, establecimientos municipales. Aun cuando, claramente, en la gran interior de esta idea es la idea. O sea, en cada grupo hay muy buenos establecimientos, establecimientos normales y muy malos establecimientos. Por tanto, creo que la frase de Patricio Miller, que escribió un libro referente a la educación universitaria, es bastante pertinente. Es el mercado, no el lucro. Esa es la frase. Finalmente, al ser problema, creo que es una buena aproximación. El tema del lucro es extremadamente complejo, porque hoy aproximadamente el 30% de los estudiantes están en el sector particular subvencionado con fines de lucro, que es un 23% del total de los estudiantes en establecimientos particulares sin fines de lucro, aproximadamente un 37% en establecimientos municipales y un 7.8% en establecimientos particulares. Por lo mismo, hay un millón de estudiantes estudiando en el sur. O sea, hay un millón de personas en esos establecimientos y atacar lo que supuestamente los sostiene, que es el lucro, lo hace una decisión política educativa extremadamente compleja. No es un